Pese a ser el carril de buses que mayor éxito ha tenido, el sector de Tibás aún mantiene un atraso para extender la vía exclusiva hasta Santo Domingo. Y es aquí. El puente sobre el río Virilla que divide ambos cantones tiene solo una vía por sentido, por lo que extender un carril de buses generaría un cuello de botella. Según informaron en el MOB, ya tienen todo listo para sacar el concurso a licitación y comenzar con la ampliación de esta estructura. El puente, la ampliación del puente va a salir a licitación y en este momento se sigue trabajando en el par de La Puebla, ya en San Pablo de Heredia. Y también hay un programa de mejoramiento de toda la ruta 5. Queremos, porque las municipalidades de Tibás y de Santo Domingo ya tienen listo su plan de vialidad. Estamos tratando de que esas municipalidades lo implementen a la mayor brevedad posible. Ya tienen el visto bueno de la ingeniería de tránsito y eso también coadyuva muchísimo en una mayor fluidez, no tanto para buses, sino también para la movilidad del carro particular. Otro carril que se mantiene bajo estudio es el segundo tramo de San Pedro que conectaría con la galera. Pese a estar pactado para marzo, se tienen que hacer una serie de trabajos que atrasarían este cronograma. Esa etapa tenemos el estudio de funcionalidad, que como ustedes saben, eso implica la definición de qué cambios en vialidad hay que hacer, qué cambios en infraestructura hay que promover. El proyecto entra en una etapa de diseño que lógicamente nos conduce a la construcción de la obra. Particularmente en ese sector hay cuatro intervenciones que hay que hacer después del cruce de Muñoz y Nane, siguiendo hacia Curridabat. En Guadalupe existe un proceso de diálogo con el Centro Educativo Centeno Güell, que de momento ha frenado la implementación del carril exclusivo. Estamos detallando algunos aspectos con la Escuela de Enseñanza Especial en ese sector para buscarle a esa población una mayor seguridad a la hora en que se conducen. La otra vía exclusiva es la de la General Cañas, que debido al espacio genera más presas que beneficios a los conductores.